En este video te voy a enseñar cómo puedes crear tu meme coin en menos de un minuto. Te habrás dado cuenta que en últimas semanas han salido decenas de meme coins. Está Pepecoin, está Wojak, está Floki, Sponge, Pooh, una serie de memes que nos están inundando por todos lados y en muchos exchangers. Vamos a ver lo rápido, fácil y sencillo que es crear tu propio meme token. Cómo tú lo puedes hacer de una forma muy rápida en menos de un minuto. Y esto es una advertencia para que pongas atención de lo fácil que es crearlos y de meter tu dinero en ellos. Puede ser que sea una muy buena inversión, que crezca 3, 4, 5 mil por ciento como creció Pepe token, como están creciendo todos y puede ser que estés tirando tu dinero a la basura. Vas a ver lo rápido, fácil y sencillo que es crear estos meme tokens. Lo que vamos a hacer es ir a Contrast Wizard. Contrast Wizard es donde vamos a agarrar ya todo ese código para poder crear esos meme tokens. Vamos a ir aquí a Contrast Wizard, vamos a abrir esta aplicación y esto ya nos va a generar todo el código que nosotros necesitamos. No necesitamos programar nada, no necesitamos hacer nada más. Podemos ver aquí ya tenemos todo el código. Le tenemos que poner aquí el nombre a nuestro token. Yo ya le escogí aquí un nombre, le voy a poner LoL Coin. Vamos a ponerle aquí el símbolo. Listo, vamos a ponerle cuántas queremos que nos haga. Vamos a palomear todo esto, que sea mintiable, que se pueda quemar, que se pueda pausar, que lo permita, que se pueda botar en ella. Este Flash Minting, vamos a ponerle Snatch Shots y que nos permita roles también. Listo, ya tenemos aquí todo el código, todo el código de nuestra meme coin, de nuestra moneda que vamos a lanzar. Y ahora vamos a ponerle aquí que nos lo abra esto en Remix. Una vez que lo abramos en Remix, ya lo podemos publicar en Etherscan y ya tenemos nuestro meme coin listo. Ya tenemos aquí abierto todo nuestro contrato en Remix. Ya podemos ver aquí el contrato es el de LoL Coin, la moneda que acabamos de crear, el meme coin. Este es un contrato de RC20, está hecho en la plataforma de Ethereum, es una RC20. Y aquí viene aquí todo lo que nosotros le pusimos que sea pausable, que permita los votos, que el minteo, que se pueda quemar. Ya vienen aquí todas nuestras instrucciones. Le vamos a dar aquí que nos compile este contrato, que lo corra. Y mientras lo está corriendo, vamos aquí, vamos a agarrar una plataforma donde lo queremos poner. Y en configuraciones avanzadas vamos a ponerle que nos habilite la optimización. Vamos a volverle a dar aquí, regresamos aquí a este, le damos Display y listo. Aquí ya la tenemos lista. Vamos a abrirla aquí para que la empiece a correr. Ya podemos ver aquí, ya tenemos el hash. Aquí están ya los hashes, el gas que nos va a utilizar todo esto. Vamos a copiar esta aquí. Vamos a abrir ETSCAN. Vamos a poner aquí nuestra cadena que nos dio la plataforma. Y listo. Ya puedes ver que ya está listada en ETSCAN. Ya tenemos nuestra criptomoneda, nuestro meme coin hecha en menos de un minuto. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí, vamos a picarle. Vamos a poner Remix. Podemos ver, empieza OX y termina DDS4. Aquí ya tenemos toda la cadena. Vamos a ETSCAN. Y podemos ver, empieza OX y termina DDS4. Aquí tenemos ya nuestra llave de nuestra criptomoneda, nuestro meme coin. Ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos listado en ETSCAN. Puedes ver lo fácil, rápido y sencillo que es crear un meme coin. También, como estos están inundando el mercado. Y lo fácil y rápido que tú puedes hacer el tuyo. Se hacen con Contrat Wizard. Él te va a hacer todo, te va a desplegar todo el contrato. Tú no tienes que hacer nada más. Luego te vas a open en Remix. Lo vas a abrir en Remix. Y Remix ya te lo va a abrir, ya te lo va a publicar. Ya te lo pone en ETSCAN para que tú ya lo puedas agarrar aquí y empezarlo a compartir. Le puse aquí este comando en ChatGPT. No lo hice así, lo empecé a hacer en Contrat Wizard. Una vez que terminé todo esto, me fui a ChatGPT y le puse. Puedes actuar como programador y dame instrucciones para crear un meme token. Y aquí ya me puso. Define el concepto del meme token. Elige una plataforma de blockchain. Puede ser Ethereum, Binance, Smart Chain o Solana. Configura en el torno de desarrollo. Por ejemplo, si es Ethereum, puedes usar el Remix o Truffle Framework. Crea el contrato inteligente del token. Utiliza Solidity. Realiza pruebas y verifica la seguridad. Despliega el contrato en la red blockchain. Crea una interfaz de usuario para interactuar con el token. Esto es opcional. Si deseas que los usuarios puedan interactuar con tu meme de forma más amigable. Considera desarrollar una interfaz de usuario con una aplicación web o una aplicación móvil. Promociona tu meme token. Es importante promocionar tu meme token para atraer a la comunidad de meme. Vamos aquí a revisar el Remix. Ve esto, lo que decía que lo hiciéramos en Remix. Y aquí que utilicemos para hacer este contrato Solidity. Vámonos aquí a Remix. Es el que nos decía que utilizáramos. Y si vamos aquí a los comandos. Ya podemos ver que el lenguaje que utiliza es Solidity. Esto ya te avienta todo el contrato. Ya tienes aquí todo hecho. Toda la programación. Sin necesidad de ocurrir a un programador o alguien que te lo diseñe. Desde aquí ya lo agarras. Acá abajo ya viene toda la programación. Ya te da la llave de tu meme coin. Lo pones. Ya queda listo. Puesto en Netersky. Y aquí ya lo puedes ver. Ya está listo. Lo único que tendría que hacer yo es ya empezarlo a compartir en mis redes sociales. Ponerle un logotipo. Empezarlo a meter en los exchangers. Y listo. Aquí ya tienes tu meme coin creado. ¿Por qué hago esto? Para que veas lo fácil y sencillo que es hacer un meme coin. Tú que vas a invertir en Pepe. O vas a invertir en Floki. O vas a invertir en todos estos meme coins que están saliendo. Para que veas lo fácil y rápido que cualquiera pueda hacer un meme coin. Y como es muy fácil y muy sencillo que tú inviertas tu dinero. Y te puedan estafar porque hay algunos que tienen proyecto atrás. Hay otros como el que acabo de hacer yo ahorita que no tiene nada. Y los haces en un par de segundos. Aquí está. Si tú quieres hacer tu meme coin. Es muy fácil de hacer. Utilizas Contra Wizards. Le palomeas todo esto. Le pones aquí lo que quieres. El nombre de tu meme coin. Cuántas monadas quieres acuñar. El símbolo de esto. Lo abres en Remix. Te vas a Remix. Le pones que compila el contrato. Le pones aquí la red en la que tú lo quieras meter. Le pones que lo display. Que lo corra. Y listo. Aquí ya agarras esta cadena. Y ya te va a aparecer. La puedes checar en este skin. Que ya está aquí activa y lista. Para que tú empieces ya a generarlo. A compartirlo. Y si lo quieres hacer como negocio. Para que empieces a ganar dinero. Espero te haya gustado este video. Suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. 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 Gracias.